Aplausos 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 Son los bandos, cuando quieren, que quieran, lo que tú quieres, tú quieres a los hombres y a las mujeres, y a las mujeres, nenas y a las mujeres, cuando quieren, que quieran, lo que tú quieres. Yo quiero yo, quiero una lumbia, dicen que tienen veneno, aunque tengan su ritmo, cabellos de rubia quiero, cabellos de rubia quiero, aunque fuera el veneno. Como quieren, que quieran, que quieran, lo que quiero, y te vamos ganando, para el infierno, para el infierno, para el infierno, como quieren, que quieran, lo que quieran. ¡Vamos! ¡Vamos!